Nooo... Qué bueno esto... ¿Te gusta la música? Feo... Sí... Mucho... Un poco... No sé... Está bien... A mí me encanta... ¿Sí? Sí... Mi sueño es tener una banda... ¿Y tocás algo? No... No... ¿Canto? ¿Cantás? ¿Cantás? Yo tengo una banda que no tiene cantante y... Nada... O sea... Se murió el que estaba antes... Y que estaba antes de él se fue... Así que... Nada... Podés caer un ensayo y hacemos pruebas... Sí... Obvio... Dale... Buenísimo... ¿Y vos qué tocás? ¿Yo qué toco? Tocó el instrumento... Decime que sos el guitarrista... ¿El guitarrista? Amo al guitarrista... Ah... Sí... Sí... Soy el guitarrista... Qué bien... Bueno... Genial... Sí... Genial... Avísame y voy... Dale... ¿Tenés algún contacto o algo por aquí? Sí... Facebook... Si querés me agregar... Dale... Es... Jackie Purpurina... Con doble i... ¿Con doble i? Purpurina... Ok... Purpurina... Bueno... Dale... Dale... Bueno, chao... Nos vemos... Chao... Es la octava maravilla... Nena del mundo... Los diarios y las revistas... No se habla de otra cosa... No llega el canto clandestino y marginal desde África... Cada vez nos dan el mar... Laberinto privado... Maravilla del mundo... Dos reptiles del chamán... Simpatizan con Sartán... Y las pistolas son muñecas... Vuelven a mí... Y sé que me protege... Con caño... Desde que incendie mi cuarto... Psss... Psss... Maravilla... Eh... Las cuatro... Maravilla... Pará... Terminé... Léela con atención... Seguro que te va a gustar... Chicos... ¿Vamos terminando? Sí, me voy a tomar por fin... Por favor... Sí... Cinco minutos... Algo de falta... Tu virtud... Vuelve a mentir... A tu actitud... Ay... Corazón espinado... Me duele... Me duele el amor... Martín... La Rata Maravilla... ¿Qué te costaba pasarme las respuestas, loco? Pero te juro que no te escuché... En serio... No te escuché... Encima de rata mentirosa, loco... ¿Sabés cómo te voy a decir? Martín mentirilla... Perdoname... Pero no te vi... Loco... Solamente necesitaba la tres... Y la cuatro... Y la cinco... Y la uno... Y la dos... Che... ¿Y Pablo? Estaba con Dorita... Viendo la novela... Lo viro Oscar... Pero... ¿Qué les pasa a todo el mundo... Que está viendo la novela? Y si está buenísima... Estos brasileros... Últimamente... Se sacan unos novelones... Che... Yo... Les tengo que contar algo... Re importante... A todos... Pero... Antes quiero que miren esto... Pasarle al mentirita... Sos grosso, Lagarto, ¿eh? ¿Tenés una banda? Participá ahora... El ganador... Le hacen grabar... Un demo... Muy buena, ¿eh? Qué grande... Muy bien, Lagarto... Siempre tan veloz, Lagarto... Che... ¿Y qué era lo que... Nos tenías que contar? Eh... Sí... Justo de eso... Lo que le hacíamos que hablar... Hola... Hola... Maravilla... Ella es Jackie... La nueva cantante de Mamut... ¿Te vas a pasar? ¿Qué te pasa, Lagarto? ¿Te volviste completamente loco? Shh... Tenés que consultar las cosas antes... No sabemos ni quién es... Ni por qué se viste así... Perdón... Les juro que se me fue de las manos... Es que... Me decían unas cosas re lindas... Por fe... Que nunca antes una mujer me había dicho... Y... Y veo que se vaya, ¿eh? A ver... Esperen que esté ahí atrás también... Eh... Disculpame... Eh... Mirá... Justo estamos con unos temitas... Del chico de Hernando... Bueno... Que nos va a tener que esperar un poquito, ¿eh? Sí... No sé... ¿Ustedes qué piensan? No sé... A mí me parece realísimo esto... Loco... No la conocemos... No sabemos nada de ella... No sabemos... Ni cuáles son sus gustos... Ni sus referencias... Nada... Tenés razón... Yo la conozco... Y sus gustos son horribles... Pero... ¿Qué les parece si hacemos solo una prueba? Si no les gusta... Le decimos que no... Pero por favor... Mirá... Ya es un no... Y es rotundo... Si hacemos una prueba... La hacemos solamente por vos... No puede ser así, lagarto... Vamos allá... Pará, pará, pará... De ahora en más... Yo soy guitarrista de los mamuts... ¿Qué? Estaba hablando... Si no sabés... Tocar nada... Ya creí que toquemos un tema de maná... Corazón espinado... Y nada... Un bajón... Ya lo saqué... Así que... De ahora en más... ¿Vos sos el plomo de los mamuts? Eh... Ya... ¿Cómo era tu nombre? Jack... Jack... Eh... ¿Querés probar con algún tema en especial? O... No sé... Eh... Había pensado con uno de maná... Corazón espinado... ¿La tienen? Sí, 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 sí... No, no, no... Pará, ¿por qué no? No, 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 vieja... Yo este tema no lo toco... ¿Por qué no? No, juré una vez... Nunca más volveré a tocarlo... Perdón, vieja... Yo cumplo con mis pruebas... No, no puedo... Hacelo por mí... No, arrancás tocando el tema de maná... Y terminás tocando el tema de Sabina en un 15... Vieja, yo en esta... No te banco... Bueno, hagamos otra... Si... Eh... No sé... ¿Algo de One Direction tiene? No, no, no... ¿Cuál de One Direction? Eh... One Way... Yo me sabía el de maná... Yo no lo sé... Mira, Lagarto... Lo vamos a hacer... Pero me debes una, eh... ase... Banalto... A ver par otro Sheís Teinllo Es Me Un 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 I'll come all down I'll see you all ¿Estás preparado? Dale. Pablo. ¿Qué haces ahí? Necesito un favor. Bueno, dale, pero pasá. ¿Qué pasa? Viste que no soy chano de trombiánica. O sea, lo que quiero decir es que no soy un pibe fachero, no soy un pibe lindo. No sé, las minas no me miran. ¿Te acordás en la escuela de verano cuando me sacaba la remera? Sí, qué horrible. Cómo se reían. ¿A dónde querés ir? ¿Qué me querés decir? Me encanta, Jackie, me encanta. Pero cada vez que estoy con ella... No puedo pensar, no sé qué decirle. Parezco un zombi. No sé cómo hablarle a otras mujeres que no sean mi vieja... ...o tu abuela. Nada, quería saber cómo hacer para que me dé bola. Justo a mí me venís de preguntar esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Primero lo de Jackie y ahora esto, Lagarto. Te estás mandando cualquiera. Pero pará, ¿qué te pasa? A ver, Lagarto. Mi mejor amigo se fue con la chica que me gusta. No sé nada sobre estas cosas. Nada. ¿Qué parte no te queda clara? ¿Qué parte no te queda clara? ¿Qué parte no te queda clara? No sé nada... No sé nada... No sé nada... Okay. Lo sé. ¿Qué es lo que másимсяиса a estar en elacementLAN? Eres amor mañanero y fútbol verdadero hacia mi devoción ¿Qué haces acá? ¿Venís a buscar explicaciones? Necesito un favor, ¿podemos hablar? Este es el que te regaló, Pablo, ¿no? ¿Qué necesitas, Roberto? Consejos, hay una chica que me gusta mucho en la escuela, Jackie se llama ¿Y por qué yo? No sé, sos el único que conozco que se ha levantado una mina ¿No te das? Dale Hola, ¿Víctor Montenegro? Sí, mirá, tenemos para las clases de bajo Miren, miren, miren quién soy Pablo, Pablo Vamos, dos, tres, vos Chicos, chicos, chicos Lagarto, ¿podés apagar un poco la radio? Bueno, hay un anuncio que me gustaría hacerles Es una decisión que tomé Que me parece que está buenísima Que nos va a servir a todos Quizá ahora se molesten conmigo Me insulten, pero piensan en mí como Como un ángel protector Claro, en la revista, dejá de dar vueltas Claro Acá en la revista del manager Dice que si una banda tiene una oportunidad No hay que desaprovecharla Y viendo el panorama, que no tenemos ningún toque cercano Me pareció buena idea Aceptar una propuesta de Jackie ¿Qué hiciste? Acepté tocar en el cumpleaños 15 de su hermana ¿En un 15? Maravita Sí, Cinti Briantina se llama ¿Cuántos años tenemos? Igual eso no es lo peor Tenemos que ir de traje No, bueno No, no, ni en pedo Profe Hola 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 ¿Cómo anda? Espero que no la moleste ¿Corrigió los exámenes? Sí, el lunes se los voy a traer a todos Genial No leyó lo que le escribí Es que te vi triste Y una vez leí que una hermosa canción ayuda contra la melancolía ¿Pasó algo? No te preocupes, son cosas de grande No, sí, sí me preocupo Es más, podés contar conmigo si querés charlar Si querés Podemos ir a tomar un café algún día Bueno Lo voy a tener en cuenta Te agradezco mucho ¿Vas el sábado al cumple de Cinti? Te fue bien en el examen Como siempre Escúchame lagarto La mente femenina está programada para sentir atracción por un líder Vos tenés que pensar que mientras más de estas cualidades domines Más cerca vas a estar de que ella sea tuya Repasemos punto por punto, si te parece Cualidad número uno Seguridad Es enfrentar y vencer tus miedos Vos ahora le tenés miedo a ella, a que te rechace Bueno, no La que tiene que tener miedo es ella De vos De tu hambre Tenés que ser un animal Irracional Un peligro para la sociedad Además Ella ¿Cuántas experiencias has tenido? Lo más probable es que ninguna Vos sos un hombre ¿A cuántas mujeres has besado? No, a ninguna Caer a la casa Vos decís, le caigo Le va a encantar ¿Sí? Y ahí la matás ¿La mato? No No matar de matar La matás a besos Tomá nota Víctor Montenegro ¿Qué pasa? Eh, yo soy Pablo Te llamé para las clases de bajo Sí Llegaste temprano Me dijiste que viniera a las cuatro Faltan diez minutos todavía Te vi en la primera escena Me atrapaste de a poco No cortabas con tu encuadre Lagarto Lagarto ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien Pasaba por acá y quería saber cómo estabas Sí, día un poco complicado Pero vení, pasa Qué lindo Qué linda Qué linda Lagarto Él es reptil, mi ex ¿Qué onda? ¿Cómo va? Nos agarraste justo en las separaciones de bienes Pero, ¿todo bien? Sí, no Si quieren me voy Nos juntamos otro día No, no Todo bien Sí Ya estamos terminando Sí, máquina Quedate ¿Sentate? Ponete cómodo Bueno, a ver Que no sé qué queda Las revistas Que esas no las quiero Y los juegos tampoco A ver No lo sé Dale, pibe Vení Chao, la abartija Seguridad, Leandro Seguridad Perdón Cualquiera Lo que acabas de ver No, todo bien Justo estábamos ahí Todo bien No sabía que había estado De Ah, sí, sí Estuve, o sea, un montón Pero No hablemos de eso Quiero ¿Vos igual venías a decirme algo? Sí, nada Que estoy re contento Con el cumplea de tu hermana Estuve ensatándose un poco Y estoy medio copado Yo también Mal Siempre quise hacer algo así Sí, siempre estuve ahí Muy Como en esa onda Che, le Estoy haciendo una Una canción a Cinti Bueno, no Todavía no No la termino Estoy ahí como medio En la creación Pero está bueno Para que la hagamos Sí ¿Y de qué habla? Y habla de Del amor No sé De De las almas gemelas De arriesgarte De De Nada De eso De Alguna vez Me ahogue Renacerá Ahora estoy trabajando Para terminar La sexta cualidad La sexta cualidad La sexta cualidad La sexta cualidad Y la séptima De la provincia Bien A ver Bien La verdad Tengo que hacer La sexta cualidad Así Te voy a matar A vos Traidor 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 Traidores Los dos Traidores Aunque en este Pablo hay que tocar Igual Esto como Que ya es que lo Tapamos A mi me duele Mucho el brazo Hola Lagarto ¿Quieres que yo toque La guitarra por ti? Estaría buenísimo Yo cuidaré tu legado De las seis cuerdas Gracias Descuida Vos sabés mucho De maquillaje ¿no? Si bastante Porque tenía un novio gótico ¿Cómo estuvo? Manso Buenísimo Si se la creyó todo Lo improvisé todo Ahí en el momento Tendrías que hacer Algún casting O algo así Chicos Acá ¿Nos juntamos? Yo te ayudo Lagarto Bueno nada Es para decirles Que terminé La primera canción Para Cinti Para mi hermana Y les paso la letra Así se la van aprendiendo Y la ensayamos hoy Che es joda esto ¿no? A mi me encanta Maravillosa No 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 Esta es la pista, baby. Baby, digo sí. Esta es para que yo lo sé. Llegamos a la puerta de la fiesta. Super elevado. Nada nos molesta, se presta. Fiesta es tu fiesta. Con sus apuestas, la gente baila. Dios. Venimos a tocar esta noche. Quedate tranquilo, hermano. Yo cuido el legado de tus seis cuerdas. Llegaron. ¡Ew! ¿Qué onda? Chicos, ella es mi hermanis. Cinti Purpurina. Bueno, esos son los chicos de la banda, Mamut. ¿Cómo están? Qué rica es tu amiga, eh. Gracias. Bueno, los dejo que se preparen. Cualquier cosa nos avisan. Vamos a estar por acá. Gracias. Jackie, ¿podemos hablar? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me corriste la cara, Recino? No te voy a dar un beso acá, en frente de mis amigos, de mi familia. Estás loco, Neve. Pensé que me querías. A ver, Alberto, está todo bien. O sea, nos llevamos bárbaros y me divierto un montón con vos, pero eso no significa nada, ¿sabes? Quiero, hacerte parte de este juego. A mí también pasa con tu sexy vennero. Todos los guachines con la boca por el suelo. Maricón. Afuera está lleno de lobas pechugonas. Y acá el maricón, mirándose los pelitos del flequillo. ¿Qué pasa? ¿Le tenés miedo a las mujeres? Si yo tuviera unos cuantos añitos menos, ¿sabés el desastre que hago en esta fiesta? ¡Maricón! Verónica, qué hermosa que estás. ¿Quieres bailar conmigo? Permíteme decirte que estás maravillosa esta noche. Mejor un filmado. ¿Qué pasa? ¿Verdad? No. No. ¿Verdad? No. 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 Hola, me llamo Alvaro Leo, es un placer conocerla. ¿Qué bien te ves? Te adelanto, no importa quién sea. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o algo otra vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tus sensateces. ¿Y? ¿Vas a subir o tengo que ir a buscarlo? Pero en juego tu cuerpo. Si te parece prudente. Pero el buen trato es local y para él ya es suficiente. Y de los demás son marcianos. En su ritmo es un pocado, pero nuestra gente ha envidiado. Tampoco es tan loco de atar. Mucho menos trata de esquivar al pasado. Cuando no se siente muy bien. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué no te veo? ¡Ay, estás tan linda! Bueno, hermanis, ¿qué decirte? Te escribí una canción muy sencilla, pero de corazón y bueno... Ah, bueno, escuchala que estoy nerviosa. Chicos, ¿quieren subir? ¡Hola, hola! 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 Así que esto se siente terminar una canción en público. No sé, yo siento que no le importamos a nadie en esta fiesta. Che, ahora tóquense una de Sabina. Ya está, vieja. Pidamos el flet y vámonos. Sí, vámonos ya. Vamos a tomar esto. Che, muchachos. Se pueden apurar. Estoy de las seis de la mañana. Acá son las seis y media, che. Sí, es verdad. Disculpe. Falta un chico que no sé dónde se ha metido. El manager. Vamos a buscarlo, vieja. Así nos vamos. Ay, menos mal que la había dejado puesta. A ver, a ver. ¡Eh, la rica de puta! ¡Eh, la cárcel de gana! ¡No! ¡No! ¡Vergamente de la burla, puta madre! ¡No, no, no! ¡No! ¿Perdimos todo? No, no lo puedo creer. Vamos cargando. Jefe, ¿me hacen una duchada? ¿Me traen la camioneta para acá? Mejor noche, ¿eh? Lejos. Me trata de que se großen roll. ¡Mierda,onna,onna,onna! ¡Mierda,onna! ¡Mierda,onna! Bueno, el borracho chocó unas pocas cuadras del salón. El redolante y las platillas no sirven más. El amplificador roto. Es una locura lo que estás planteando. Una locura, una locura. Es la única posibilidad que tenemos. Pero, ¿y no se pueden pedir prestados? Sí, o que nos hablemos ahí, directamente. Espero que la próxima vez que me dame sea solo para ensudar.